...denunciar esto que nos han hecho llegar hasta nuestro programa. Y es que dos boliches VIP que hay en Santa Cruz, que hay muchos por cierto, solamente vamos a ir de a poco con estos dos, que son los que antes era, uno que antes era el famoso Dubai, la cabaña Dubai, donde se inició la borrachera de los jóvenes que supuestamente participaron en el tema de la manada y de ahí se fueron al motel y el famoso, que antes era Dubai, hoy se llama cabaña Doha. Este boliche, colocamos el sello por favor, boliche VIP, atienden, trabajan las 24 horas, pese a la pandemia y las autoridades felices y no dicen nada. Ahí está, estos boliches trabajan, atienden las 24 horas. Doha, hoy el antes Dubai, boliche VIP, ahí está, abre las 24 horas, pese a la pandemia y nadie hace nada. ¿Dónde está la unidad de trata y tráfico de la fiscalía? ¿Dónde está la policía que no controla esta situación? Tenemos entendido que los propietarios de estos boliches, tenemos el Paradaí también, ¿no? Los propietarios de estos boliches son bolivianos, son extranjeros, que tienen administradores bolivianos, que incluso hay hasta piscina en estos boliches, que son frecuentados por muchos, muchos políticos, también, en fin, la gente que tiene plata, por supuesto, puede ir donde le da la gana, es plata suya. Pero a lo que nosotros criticamos y nos vamos es a la atención que se da en estos boliches. Son casi las 24 horas, abren durante todo el día, durante todo el día abren. Vamos a visitar nosotros estos boliches y les vamos a mostrar con imágenes propias inéditas de el ingreso y salida de la gente que va desde la mañana, desde las 9 de la mañana, ya está aperturado y le tiran toda la noche y nadie hace ni dice nada. ¿Cuáles son los boliches? Antes era Dubái, hoy es Chabaña, Doha. Y el otro es Paradaí. Los dos están casi en la misma zona norte de nuestra ciudad. Estos son los boliches que atienden pese a la pandemia y nadie, nadie les dice nada. Nadie controla. Y es por eso que hacemos el llamado a la unidad de trata y tráfico de personas, porque sabemos que... ...es un lugar que se presentaba por extranjeros en su mayoría. Son extranjeros y, por supuesto, los propietarios también son extranjeros con sociedad o administradores bolivianos. Ya usted entenderá dónde está la alcaldía, dónde está el municipio, también para ver esta situación.